Respetar dentro y fuera de la cancha Celebrar la diversidad Promover la equidad en el deporte Jugar limpio Competir con honestidad Promover el desarrollo del deporte ecuatoriano Acabar con la discriminación Erradicar la violencia a los estadios Incluir a todas las personas en el juego Decir no al racismo Mejorar todos los días Ser un ejemplo para todas las personas Este es nuestro compromiso Porque estamos convencidos De que estos valores van a transformar el deporte y el país Banco Pichincha Patrocinador del fútbol ecuatoriano